Play Game Magazine. Búscanos en Mayspace, Twitter, Facebook y Hi-Fi. Cuéntanos un poco sobre esta invitación que te dieron de Open para presentar al cine. Es que hicimos las fotos y de alguna manera uno nunca sabe cómo van a quedar, ¿no? No pone el mejor esfuerzo y todo para que queden bien, pero nos gustó mucho el resultado. Aquí está. Bueno, ¿por qué no? Yo no estaba aquí en México, se cuadro que la fecha que estuviera por acá y ¿por qué no hacer una presentación en una revista que contra mí me gustó mucho a la gente, ¿no? Al equipo de Open y también tener un contacto con todos. ¿Fotografías en dónde la realizaron? ¿Has hecho un fotógrafo amigo mío? Es una persona que parece que era que es un chico talentosísimo. Tiene 20, es más joven que yo. 15. Ah, eso. No, o sea, tiene 26 años y de verdad es un talento. Así que, él usó mucha confianza, es amigo mío, era novio de una amiga mía. Entonces, hicimos como mucha confianza, nos gustaron mucho. Te voy a ser sincera, estas fotos las tomamos en mi casa. Porque, ahora sí, yo siempre busco la mejor manera como de estar cerca de mi hija, de trabajar a gusto y qué mejor que tu casa, ¿no? Así que estuve perfecto y estaba haciendo una foto de mí que estaba ahí jugando, así que no tuve tiempo en algún lugar. Y fue en total confianza, muy, muy, me gusta. Yo creo que también eso se refleja, ¿no?, en las fotos. Son fotos como con mucha paz. Ya sé que teníamos eso. ¿Proyectos que tengas en puerta? Ay, hasta que no estén cuantas mil cuadras puedo contar. Pero espero que ya pronto, sobre todo que ya estaré por acá. ¿Alguna, bueno, para tus fans, algún mensaje? ¿Y qué? Arroba, Yeribazan. No, pues muchísimas gracias. Híjole, siempre yo creo que es a los que más agradezco. Gracias a ustedes por seguir mi carrera, por apoyarme en todos los aspectos, por siempre tener una palabra linda, un detalle conmigo. Gracias. Gracias, de verdad. Así que, pues, por ustedes es que todos, tanto yo, como el resto de mis compañeros, como el resto de los artistas, están conmigo. Muchas gracias. Bueno, amigos, yo soy su amigo Vantaker. Este es Play Game Magazine. Y estamos en cuenta. Gracias.